Estamos hoy en la presentación de la quinta generación del San John Rexton. El San John Rexton es el buque insignia, el coche más importante de la marca coreana, que presenta importantes novedades. En el exterior, por ejemplo, lo que más llama la atención es la enorme parrilla tridimensional que ocupa prácticamente el frontal del vehículo. Nuevos faros, nuevos pilotos en la parte trasera, nuevo paragolpes, un interior que también presenta importantes novedades, un coche que está mucho más enfocado al segmento premium, un coche con una calidad de acabados nunca antes visto en la marca, que presenta también un nuevo motor de 202 caballos con más par, con más caballos que la anterior generación y con muchísima tecnología. Una tecnología enfocada principalmente en la seguridad. Para San John la seguridad es un elemento importantísimo de un tiempo a esta parte y se ha reforzado en los últimos vehículos que hemos presentado, pero sobre todo en este nuevo San John Rexton, que tiene un precio que inicia en 37.200 euros y acaba en su último equipamiento el tope de gama, un poquito menos de 50.000 euros. El nuevo San John Rexton es una evolución de la cuarta generación lanzada en 2018, que fue toda una demostración de lo que la firma surcoreana es capaz de ofrecer en el segmento de los SUV. El éxito se basa en ofrecer un vehículo con un gran espacio interior, cómodo, seguro, con un elevado equipamiento tecnológico y con unas capacidades off-road por encima de la media del segmento, gracias a su robusto chasis de largueros y travesaños, la tracción total conectable con bloqueo de diferencial central y a ser uno de los pocos en equipar reductora.